Espero que tengan buen día, que tengan buena semana. Yo aprovecho de compartirles algunas cositas. La semana pasada fue una semana súper difícil. El día lunes y martes estuvo con problemas la plataforma Zoom. No sé si algún otro profesor tuvo dificultades. El lunes estuvo caída toda la semana, o sea, todo el día lunes. El martes estuvo con serios problemas la plataforma Zoom. Por lo que leí, algún tema hubo con servidores internacionales, servidores grandes de estas compañías a nivel internacional. El miércoles ya pude hacer clases normales. Los que están conmigo en práctica, por lo menos tuvimos la sesión y pudimos explicar algunas cosas importantes en ese curso ese día. Pero el jueves me pasa otra, o sea, no es que me pasen, sino que sucede otro evento bastante fortuito y interesante, por decirlo de alguna forma. La compañía de internet que está en mi casa, que es la que me provee el servicio, por una buena decisión, a mí me parece, en realidad. Tiene todo su cableado, digamos, toda su fibra óptica de manera subterránea. Entonces, bueno, eso ayuda a que la contaminación visual no sea tal. Cuando hay viento fuerte o lluvia o cosas así, caen árboles, no sé, que a veces pasa con la electricidad, no sufre corte el servicio. Pero una retroexcavadora les cortó una línea grande de donde vienen muchos cables, así como de cuajo. Y estuvimos todo ese día jueves sin posibilidad de... Bueno, en realidad del miércoles, entonces del miércoles en la tarde, sin posibilidades de conectarse. Yo subí una clase y le envié un mensaje, un correón, con mi celular, su IES, o sea, con el internet de mi celular, que si bien tengo un plan más o menos bueno, pero no... La velocidad, digamos, no es la misma que la de un router, la de un router casero. Así que espero que hayan visto ese video. Para mí no es tan difícil ver que... que ese video tiene una vista. Entonces me preocupa eso, porque en este contexto, si... si... si no tenemos... O sea, si no se revisan esas cosas, si perdemos una clase, o sea, una semana completa. Entonces ahí, en ese video estuvimos viendo el tema de los intervalos de crecimiento y concavidad. ¿Y por qué me preocupaba eso? Porque hoy yo les dejé en el aula virtual, voy a compartir en la pantalla, el taller 2. Hoy les tengo las notas, les debo... les voy a subir al aula virtual en un par de minutos, en unos instantes más. En la... Bueno, aquí yo veo una visita para ese video. La verdad es que... aquí debería estar Analytics. ¿Dónde puedo ver eso? ¿Dónde puedo ver eso? ¿Dónde puedo ver esos videos? Eso es lo principal, debería estar. Hay una sección aquí donde puedo ver que hay videos que no tienen visitas, y eso preocupa. Hay otros videos, por ejemplo, este video... Estos videos se los subo yo a estudiantes de enseñanza media y ahí hay 10 visitas. Hay otros que tienen 24, 12... O sea, y uno puede ver también la cantidad de minutos, 25 visitas, algunos videos, entonces 21 visitas. Y este que lleva 4 días online, tiene solamente una. Espero que no sea la mía, que no cuente mis propias visitas como visitas. Les decía que tenemos el taller grupal número 2 ya en el... en el aula virtual. Y... Y el hecho de que no hayan visto esa parte del curso a lo mejor puede dificultarles eso. Porque este taller grupal, igual que el anterior, desarrolla usted las preguntas en el taller y las puede escribir en el mismo documento, en Word, utilizando el editor de ecuaciones, o escribir las soluciones en papel para luego subir un escáner o una fotografía. Procure anotar, obviamente, sus pasos. El taller tiene un total de 50 puntos para obtener una nota suficiente y usted necesita el 60% de las respuestas. ¿Cuál es ese taller? Vamos a echar el taller 1, el taller 2. Vamos a echarle un vistazo a este taller. ¿Qué tiene que ver con eso? Máximos, mínimos e intervalos de concavidad y crecimiento. Son tres preguntas, al igual que el taller anterior. También lo pueden hacer hasta máximo cuatro compañeros y compañeras. Las instrucciones, las mismas que acabo de leer. Y tienen tres preguntas. El primero, determinar los intervalos de crecimiento y concavidad. Solamente eso, intervalos de crecimiento y concavidad. Nada más. No hay que graficar nada. De una función, que es x por e elevado a menos x. En la pregunta 2 y 3, ahí se pide que usted esboce, es decir, dibuje, trace una gráfica a manito, no con un software. En el que usted indique cuáles son los puntos máximos, mínimos, relativos o absolutos que los tiene, los puntos de inflexión, los intervalos de crecimiento y concavidad. Para dos funciones. La primera es un polinomio y la segunda es una función racional. ¿Ya? Entonces, usted puede descargar ya estos documentos del aula virtual y pueden comenzar a trabajar desde ya en el desarrollo y yo me voy a quedar hasta las 11 de la mañana a resolver dudas. A resolver dudas de de este taller, si es que alguien tuviese alguna duda. No obstante, si usted me envía alguna pregunta por correo electrónico durante el día al correo de siempre gemes arroba usach punto c o sea, arroba u ssh o uc ssh bueno, mi correo institucional para que yo voy a tratar de responder en profe, consulta, la clase de la punta de cuadro que subió está en alguna parte del aula debería estar debería estar en aquí, déjame echar un vistazo Ariel debería estar en la sección de donde están todas las clases guardadas la última que sale es el 27 echemos un vistazo si no, a ver creo que está la clase del 3 de agosto veamos eso apunta y respalda que está en esta sección esto es lo que a mí me parece la última es del 3 de agosto 25 pero ¿cómo pasamos del 3 de agosto? a lo mejor este 3 de agosto en realidad es 3 de septiembre ah, puede ser que no caché solo vi la fecha sí yo escribí mal aquí es 3 de septiembre en vez de 3 de agosto a ver déjame déjame mirar el calendario 3 de sí jueves 3 de septiembre ya y aquí dice 3 del 9 del 2020 ya voy a cambiar igual eso ya claro 3 de agosto puse acá y en realidad es 3 de septiembre ya así que guardar cambio y regresar al curso bueno de todas formas es un video cortito chicos chicas es un video que dura 36 minutos y en el que lo central diría yo que son los primeros 15 minutos y después se muestra un ejemplo después se da un ejemplo ya así que igual voy a aprovechar de mirar ese apunte y ver el ejemplo porque estuve mirando este video y no sé si lo del ejemplo está no es el apunte 4 no es el apunte 3 está del todo correcto ya así que me esperan un segundito cortito voy a buscar una calculadora de toda forma aprovechemos de echar un vistazo rápido a este apunte número 4 se da primero una definición formal de crecimiento y decrecimiento de funciones crecientes y decrecientes y se da el criterio de la primera derivada en el que una fusión es creciente si su primera derivada es mayor que 0 decreciente si es menor que 0 y tiene un posible máximo o mínimo si su derivada es igual a 0 para determinar los intervalos de crecimiento entonces uno lo que hace es resolver la ecuación f' de x igual a 0 y eso nos entrega posibles puntos críticos o sea puntos críticos que son posibles máximo o mínimo luego aquí hay un ejemplo que determinen los intervalos de crecimiento y decrecimiento lo primero que se hacía era derivar la derivada de esta función es 6x al cuadrado más 6x menos 4 o sea había que resolver esta ecuación 6x al cuadrado más 6x menos 4 esa ecuación se simplificó por 2 3x al cuadrado más 3x menos 2 cuya solución debiese ser menos b ¿cierto? más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac dividido en 2a viene entrando a la española y como b es 3 sería menos 3 más menos por eso está ahí 9 menos 4 por a que vale 3 y por c que vale menos 2 y eso nos da menos 3 bueno dividido en 2 por 3 menos 3 más menos la raíz de 9 más 24 dividido es decir menos 3 más menos la raíz de 33 es lo que aparece ahí y yo puse valores aproximados de cada uno de esos entonces teníamos eso determina tres intervalos de crecimiento entre el menos infinito y el menos 1 con 45 luego el 1 con 45 y el 0 con 45 y luego el 0 con 45 hasta el más infinito y lo que uno hace es rescatar o buscar de cada uno de esos intervalos un representante en este caso es el menos 2 para el primero el 0 para el segundo y el 1 para el tercero y evalúa la primera derivada y dependiendo el signo que nos da en este caso por ejemplo positivo negativo y positivo quiere decir que en el primer intervalo la función es creciente en el segundo es decreciente y en el tercero es creciente aquí me dice vamos a cerrar esto si observamos la gráfica de esta función efectivamente entre el menos infinito y el menos 1 con 45 la función es creciente luego hasta el 0 con 45 la función es decreciente para hacerse nuevamente creciente en cambio la concavidad para el que utilizamos el criterio de la segunda derivada recordemos que una función es cóncava o sea hay varias formas de definir la concavidad esta es una definición bastante intuitiva no es formal pero una función es cóncava si los valores de f de x están por debajo de la recta tangente por ejemplo aquí la función es cóncava porque por ejemplo en este punto todos los puntos que están en la vecindad están por debajo y por el contrario la función es convexa si los valores de la función si las imágenes de la función o los puntos de la curva están sobre la recta tangente o sea en términos de derivada diremos que si la primera derivada es mayor que 0 la función es convexa si la segunda derivada es menor que 0 la función es cóncava y si la segunda derivada es 0 la función tiene un punto de inflexión en x0 eso significa que en ese punto en x0 la función cambia de concavidad pasa de ser cóncava convexa o viceversa de la misma forma que con el crecimiento la concavidad se analiza retomando o sea con la derivada se retoma el ejemplo anterior se vuelve a derivar esta función digamos cx cuadrado más cx llegando a la a la a la segunda derivada cx más 6 entonces resolviendo esa ecuación nos dice que tiene puntos de inflexión en x igual un medio en x igual un medio un medio a ver en x igual menos un menos un medio ya ojo ahí menos un medio ya luego evaluando el menos uno y uno nos damos cuenta que el primero es negativo y el segundo es positivo es decir la función antes del menos un medio es cóncava y después del menos un medio es convexa ya chicos les voy a pedir un segundito y sigo inmediatamente ¿eh? y sigo inmediatamente y sigo inmediatamente y sigo inmediatamente y sigo inmediatamente pero les voy a pedir un Disculpen, estoy de vuelta. ¿Está? Entonces, nuevamente el gráfico nos muestra que es menos un medio aquí, que la función tiene un punto de inflexión. Ahora, ¿cómo determino estos valores? Bueno, tendría que, por ejemplo, encontrar la imagen de menos un medio según la función. ¿Ya? Los máximos y los mínimos, hay un criterio de la primera y la segunda derivada, porque ya habíamos dicho que una función tenga primera derivada igual cero en un punto, no significa que es un máximo o un mínimo local o absoluto. Además, tiene que tener cierta característica su segunda derivada. Y tiene sentido en cuanto uno piensa respecto a la concavidad y a la convexividad. O sea, si la primera derivada es cero y la función tiene segunda derivada positiva, entonces tiene un mínimo local. Si la segunda derivada es negativa, entonces tiene un máximo local. Y si la segunda derivada también es cero, entonces es un punto de inflexión. Así que se tienen todas las herramientas para esbozar una gráfica. A modo de ejercicio, aquí se mostraba cómo se intentaba esbozar una gráfica de esta función, 2x a la cuarta, más 4x cubo, menos 2x al cuadrado, más 4. Desarrollando esto y haciendo la primera derivada, igual a cero, se podía simplificar, primero aquí se podía simplificar por cuatro, y luego se podía factorizar por x. Teniendo x por 2x al cuadrado, más 3x menos 1, igual a cero. Eso significa, según lo que ustedes deben haber estudiado en introducción al cálculo, que si a por b es igual a cero, entonces a es cero o b es cero. x es cero, x cero es una de las soluciones. x igual a cero. Y la segunda sería la solución de esta ecuación. Menos b, más menos b al cuadrado, menos 4 por a y por c, es decir, menos 3 más menos la raíz de 17, que nos da aproximadamente menos 1,78 y menos 0,28, aproximadamente. La segunda derivada nos da el punto crítico, también nos da dos puntos críticos, que son el menos 1,15 y el 0,15. Aquí tendríamos, bueno, se simplifica por 6, por 4, que diría 36, que es b al cuadrado, menos 4 por 6, que es b, por a y por menos 1. Es decir, 6 por 4, 24, más 36, son 60. Estamos bien. Aquí es donde tenemos los intervalos de crecimiento y concavidad. O sea, el primero nos da 4 intervalos y el segundo nos da 3 intervalos. De crecimiento, la función es decreciente, creciente, creciente. Aquí vuelve a ser creciente, ojo con esto. Y luego vuelve a ser decreciente. Vamos a ver en la gráfica qué ocurre ahí. Luego la función es convexa, concava y convexa. En cuarto lugar, determinamos las imágenes de cada punto crítico, y así tenemos los principales hitos de la gráfica. O sea, vemos cuánto es la f de menos 1 con 78, que sería 5,07. Con eso, uno ya puede hacer una gráfica. Sabiendo todo lo anterior. Yo aquí no estoy seguro si estos cálculos están del todo correctos, así que para confirmar voy a graficar esta función. Porque me quedó esa duda respecto del video que le subí. Así que, de todas formas, hay que tener ese como ojo crítico y mirar esto en este caso. Entonces, según yo, es esta función, f' la función, 2x a la cuarta, voy a hacer doble pantalla con esto, para 2x a la cuarta más 4x al cubo menos 2x al cuadrado más 4. Y a eso no nos referíamos, mira. Miremos los puntos acá. El menos 1 con 78, aquí en realidad es menos 5,07. Este es que recalcularlo, aquí hay un error. Aquí hay un error, bueno, ese es un error mío de cálculo. Porque es aproximadamente menos 4,8 aproximadamente. Después el menos 1 con 15. Menos 1 con 15, también este está, esto es menos 0,1 y algo. Pero aquí la función tiene un cambio de concavidad, un punto de inflexión aquí. Fíjense, la función es cóncava, luego se hace convex, o sea, la función es convexa, luego se hace cóncava, y aquí vuelve a cambiar. ¿Ya? En f de 0 es igual a 4, o sea, por aquí. Y en 0,15 es 3,96, como por acá. Y en 0,28 es 3,92, un poquito más abajo. Entonces eso te da los principales hitos de la gráfica. ¿Ya? Aquí hay que, un numerito de arriba donde hay, donde hay error. O sea, error en el apunte y en el video anterior. Ojo con eso. Ojo con eso. Lo que acabo de explicar o lo que acabo de mostrar es muy similar a lo que, o sea, en el fondo son los mismos contenidos, los mismos ejemplos, los mismos ejercicios. Entonces usted ya, espero que cuente, con las herramientas como para desarrollar el taller del día, del día de hoy, en grupos. La entrega de este taller es hasta las 23,59 del día de hoy. Y usted ya puede comenzar a trabajar. Yo les voy a tener durante la tarde las notas del taller 1, que tampoco están, porque me falta un poquito por revisar, están bastante bien, la gran mayoría. salvo uno que otro que a lo mejor nos dio con una u otra pregunta. No era un taller muy complejo. Ese. Y este en realidad tampoco, demasiado. Así que, no sé si hay alguna pregunta, duda. lunes 14 de septiembre, ¿no? Lunes 7 de septiembre. Lunes 7 de septiembre. No sé si hay alguna duda, pregunta. Hay una pregunta. No, profe, dice Rocío. Entonces, los dejo en libertad mejor. Igual me voy a quedar conectado, en caso de. Pero ustedes están, los dejo en libertad. Yo dejo la grabación hasta aquí. Así que también para las personas que vean esto después.